Este es el asombroso caso de una mujer que reencarnó en un niño 17 años después de haber fallecido. ¿Quieres saber de qué te estoy hablando y conocer la historia completa acerca de esta historia de reencarnación? Quédate en este video que yo te lo voy a platicar. Yo soy Kevin Barranco. ¡Comenzamos! Todo esto comienza por primera vez en el año 2015 cuando el pequeño Luke tenía tan solo dos años de edad. Él comenzó a contarle a sus padres detalles sobre la vida de una mujer que había sufrido su... Obviamente esto resultó para sus padres una historia difícil de creer. Era una historia increíble y quienes antes de esto no habían pensado, no se habían cuestionado, no habían imaginado sobre la reencarnación o sobre una posibilidad de reencarnación. En cuanto el niño comenzó a hablar, empezó a mencionar el nombre de una tal Pam. Apareció en diferentes momentos algo que obviamente sorprendió a su madre porque no conocían a alguien que se llamara así. No había nadie cercano, ni amigos, ni familiares, absolutamente nadie al cual el niño pudiera recordar el nombre de Pam. El pequeño Luke incluso decía que en su otra vida era una niña que tenía el pelo negro y utilizaba aretes grandes, aretes ostentosos. Después de escucharlo nombrar a Pam por muchas ocasiones, Erika, su madre, le preguntó que quién era Pam. A lo que el pequeño Luke respondió con una frase que la desconcertó por completo, el cual era la siguiente. El pequeño Luke respondió a su madre diciendo esto. Bueno, lo era, refiriéndose a que en algún momento el pequeño Luke había sido una mujer, una mujer que había fallecido, una mujer que obviamente tenía el pelo negro, que tenía el cabello largo, que supuestamente utilizaba aretes muy muy grandes. Al tratar de averiguar un poco más sobre esto, el pequeño Luke agregó lo siguiente. Bueno, solía hacerlo, pero mojó y subía al cielo. Estas fueron exactamente las palabras que Luke le dijo a su madre después de estar averiguando y después de estar cuestionando qué era lo que estaba sucediendo y por qué el pequeño Luke mencionaba en tantas ocasiones a Pam. Y mencionaba que, bueno, en algún momento o en otra época, él fue una mujer. Incluso aquí mismo él menciona que vio a Dios después de que falleció y el mismo Dios la volvió a empujar, la volvió a lanzar a la vida nuevamente y que cuando él despertó era un bebé y que su mamá le había llamado Luke. Wow, hasta aquí, hasta este momento. En verdad que cuando yo conocí la historia, te pone la piel erizada por completo. No sé si ustedes crean en la reencarnación. Yo al menos creo que sí existen cosas que nosotros aún no podemos entender, muchísimas cuestiones que aún no sabemos cómo interpretarlas, pero definitivamente la reencarnación en esta historia resulta ser algo que empieza a tomar mucha, mucha veracidad. Los padres hasta este momento aseguran que nunca habían hablado con él sobre la vida y la muerte porque no son religiosos. Una aclaración que hace todavía más perturbadora la revelación que comenzaba a darles Luke día con día mientras más pasaba el tiempo y mientras este pequeño crecía. Posterior a esto, su familia comenzó a indagar más sobre esto y empezó a cuestionarlo constantemente. A lo que el niño explicó cómo fue la p*** de Pam, la mujer que había sido en una vida anterior. Él menciona que fue precisamente en fuego y en ese momento hizo un movimiento como si su mano estuviera saltando de un edificio. Así es, como si se estuviera lanzando hacia abajo. Esto es algo increíble por lo que te voy a contar después de esto. Así que recuérdalo muy bien. El pequeño Luke incluso aseguró que él había fallecido en Chicago. Incluso cuando él ni siquiera conocía sobre esta ciudad. Nunca la había visitado, sus padres nunca le habían mencionado Chicago y eso obviamente seguía siendo algo desconcertante para sus padres. E incluso agregó que Pam había sido una mujer, que él había sido una mujer afrodescendiente, una mujer afroamericana. Después de todas estas señales, después de todas estas pruebas, después de todos estos comentarios, todas estas menciones sobre Pam. A la madre le surgió muchísima curiosidad investigar sobre si en algún momento había sucedido algo similar. O si en algún momento había existido esta mujer Pam que había fallecido en una situación que involucrara el fuego. Por lo que después de una ardua investigación, se topó y descubrió la historia del Hotel Paxton. Un edificio que se incendió en 1993 y que en la tragedia fallecieron 19 personas que quedaron atrapadas entre las llamas. Y entre ellas, Pam Robinson, una mujer de 30 años que saltó desde la ventana de su departamento para intentar salvarse. ¡Wow! Increíble. No sé ustedes hasta aquí, pero si yo hubiese sido el papá de este pequeño, no sé, me hubiese preguntado muchísimas cosas, hubiese cuestionado muchas cosas y no solo hubiese investigado esto, hubiese. Me hubiese puesto a investigar mucho sobre la reencarnación, mucho sobre todo este tema. Porque definitivamente todo lo que estaba mencionando el pequeño Luke estaba coincidiendo absolutamente en todo. Y no había manera de que este niño conociera tales historias, tales datos al tener tan solo 3, 4 años de edad. O sea, eres un pequeñito que apenas y sabes empezar a hablar o sabes expresarte o sabes incluso, no sé, jugar, caminar. De ahí en más, ¿qué más podría saber teniendo tan solo 3 años, 4 años o incluso 2 años de edad? Incluso cuando cumplió 5 años, sus padres pusieron a prueba una fotografía de esta tal Pamela Robinson. Y otras que no tenían nada que ver con el caso. Es decir, armaron como algún tipo de collage en donde pusieron muchísimas fotos. Entre ellas se encontraba la foto de Pam Robinson. Esto precisamente para que Luke pudiera elegir la foto de quien supuestamente había sido en su otra vida. Y adivinen qué fue lo que sucedió. Oh sorpresa, el pequeño Luke había elegido la foto de Pam Robinson. E incluso él mencionó en aquella ocasión que se acordaba justo del momento en el que le habían tomado esa fotografía en específico. Después de todo esto y después de ver que todo lo que el pequeño Luke coincidía absolutamente con la historia que ellos habían descubierto, decidieron contactarse con la familia de esta mujer, con la familia de Pam Robinson. Y descubrieron algunas similitudes que los dejaron completamente impactados. Entre una de ellas es que a Pam Robinson le encantaba la música de Stevie Wonder. Algo que definitivamente coincidía por completo con su pequeño hijo porque a él precisamente le encantaba escuchar la música de Stevie Wonder a sus 4, 5 años de edad. Desafortunadamente después de todo esto el pequeño Luke comenzó a crecer y en el crecimiento comenzó obviamente a perder muchísimas cosas, muchísimos pensamientos y dejó de dar algún tipo de comentario sobre la vida pasada en la que él había vivido. O sea, fue como si de un de repente empezara a olvidar todos los detalles sobre su anterior vida. E incluso en algún momento los padres comenzaron a seguir cuestionando, a seguir indagando, hasta que en algún punto el pequeño Luke les dijo que él ya no tenía nada más que decir al respecto. Y finalmente aquí fue donde cesaron todos sus comentarios, todos sus pensamientos sobre su vida pasada. Incluso existe un documental donde podemos observar a los padres y al propio Luke hablar sobre lo sucedido. Si quieren verlo, bueno, pues lo pueden buscar en internet y es un documental bastante, bastante interesante. Después de que se realizara y se publicara este documental, la madre y la abuela de Luke aseguraron que no difundieron la historia con la intención de ganar dinero o para volverse famosos porque realmente nunca habían recibido nada a cambio. Lo único que querían compartir era el mensaje que Luke les había dejado, el cual ellas mencionan que con esta historia concluyeron que el alma no se define por raza o por género, sino que se define por el alma o algo así dijeron. No sé ustedes, pero no veo ninguna duda ante esta conclusión que sacaron su madre y su abuela. Después de escuchar todo lo sucedido y de escuchar la historia de este pequeño Luke y que todo coincidiera, en verdad resulta algo increíble de creer, pero que sí sucedió que fue un caso completamente real. Una asombrosa historia que quizá para muchos puede ser irreal, pero para muchas otras personas es increíble y lo creen absolutamente. La reencarnación es uno de los temas más sonados desde tiempos antiguos, ya que se cree que el alma puede renacer en otro cuerpo después de haber fallecido. Lo que resulta increíble es saber que este pequeño incluso después de nacer recordaba a la perfección su anterior vida y lo más escalofriante de todo es que incluso recordaba cómo él había fallecido. Impactante, realmente estremecedora y a la vez aterradora, escalofriante. Me pongo a pensar y realmente no sé si yo quisiera saber qué fue de mi vida en la vida pasada. ¿Quién fui? ¿Cómo fui? ¿Qué me pasó? ¿O cómo fue que fallecí? Yo realmente no quisiera saberlo, pero estoy seguro que hay muchas personas que están viendo este video y que se han de estar cuestionando y preguntando y obviamente desean, hubieran deseado o hubieran soñado con de alguna manera dar con su vida anterior o alguna de sus vidas anteriores, no lo sé. Todo esto reside desde el punto en el que si tú mismo crees en la reencarnación. Me gustaría saber qué es lo que tú piensas, tú crees que la reencarnación existe, te gustaría saber quién fuiste en tu vida pasada o incluso cómo fue que terminó tu vida pasada. Déjame ahí abajo en los comentarios y no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales que te voy a dejar justo aquí en pantalla. Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Sin más que decirte, ha terminado una historia más, un caso más, en el que esto no ha sido un caso realmente alarmante o de terror, pero que sin duda alguna nos surge muchísima curiosidad, muchísimo misterio, muchísimo cuestionamiento sobre si la vida después de la m***a sigue siendo vida para la misma persona o en este caso sigue siendo vida para la misma alma y simplemente cambia constantemente de cuerpo. Yo soy Kevin Barranco y recuerda, agudiza tus sentidos, ponte en alerta que el terror del mundo está siendo descubierto. Nos vemos pronto en otro video, familia. ¡Hasta pronto! ¡Vámonos! 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 Gracias.